Sin duda, el paso de la vida a la muerte es un momento que causa admiración, temor e incertidumbre. Se hacen ritos para venerarla, honrarla, espantarla e incluso para reírnos de ella. Halloween, el día de todos los santos, el día de los muertos u otros ritos nos invitan a acercar el mundo de los vivos y los muertos. En Arte B lo celebramos con un especial de los clásicos del terror, durante todo noviembre, los lunes, miércoles y viernes a las 22.30 horas.